Dime que el sabor Por ahí viene mi coseñita muy alegre Pregonando, pregonando con su canasto a la cabeza Por ahí viene, por ahí viene mi coseñita muy alegre Pregonando, pregonando con su canasto a la cabeza Va vendiendo con alegría y con mucha afán Saca mi chico, este y también camarón Va vendiendo con alegría y con mucha afán Saca mi chico, este y también camarón Ella sabe que me encanta, ella sabe que me gusta Un molito bien picoso, un caldito bien sabroso Ella sabe que me encanta, ella sabe que me gusta Porque con ese canasto siempre me vuelve a la vida Ella sabe que me encanta, ella sabe que me gusta Un molito bien picoso, un caldito bien sabroso Ella sabe que me encanta, ella sabe que me gusta Porque con ese canasto siempre me vendría la vida Oye Rose, písale a la troca hombre Zumba, zumba, venga sabor Mixeade, corta récord Mar, mar, esa bolsura hombre Y como le gusta mi brazadita Allá en Panadina Allá en Texas Arizona Y en la mayor Y nuevamente con ustedes Desde la canta oaxaqueña Y sigue la sabrosura Con Ángeles de San Diego De verdad quiero que tú me quieras como te quiero Quiero estar seguro si tu cariño será sincero De verdad quiero que tú me quieras como te quiero Quiero estar seguro si tu cariño será sincero Si tú me quieres como te quiero vamos a amarnos Y vete a mis brazos mi vida para hacerte mi mando Si tú me quieres como te quiero vamos a amarnos Y vete a mis brazos mi vida para hacerte mi mando Si tú me quieres como te quiero Y te aseguro mi dictadme a que yo te amaré Y te aseguro mi dictadme a que yo te amaré Y el saludo para el amigo Raúl Lorenzo De Discos El Coseño Vaya Vaya que sabor De verdad quiero que tú me quieras como te quiero Quiero estar seguro si tu cariño será sincero De verdad quiero que tú me quieras como te quiero Quiero estar seguro si tu cariño será sincero Si tú me quieres como te quiero vamos a amarnos Y vete a mis brazos mi vida para hacerte mi mando Si tú me quieres como te quiero vamos a amarnos Y vete a mis brazos mi vida para hacerte mi mando Si tú me quieres como te quiero y te aseguro mi dictadme a que yo te amaré Y te aseguro mi dictadme a que yo te amaré Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Oye esto Ulises Hernández Un de sabor puyado Vamos Lucio, vamos Lucio, vamos Lucio Muévele esa cosa al hombre Y oye que sabor Ángeles Todas las mujeres dicen que los hombres son celosos Pero no nada más cuida, algo de ella es muy sabroso Todas las mujeres dicen que los hombres son celosos Pero no nada más cuida, algo de ella es muy sabroso Piqueto que cuidas tú, yo cuido su corazón Piqueto que cuidas tú, yo cuido su corazón Aunque lo carguen cubierto no faltará un lambiscón Aunque lo carguen cubierto no faltará un lambiscón Y el saludo va a Santa María Anuncio ¡Cuchuichuí! ¡Cosala, gosala, gosala! Las mujeres se molestan que uno las antecibiendo Pero no está detrás de ella por lo que uno está queriendo Las mujeres se molestan que uno las antecibiendo Pero no está detrás de ella por lo que uno está queriendo Y que lo que estás queriendo yo quiero su corazón Aunque lo carguen cubierto no les faltará un cabrón Aunque lo cargue en cubierto no le espantará un cabrón Y el saludito especial ya para la amiga Rosa María Ramírez Sánchez Y así Merito Como de luz allá en San Vicente, fíjate A noche que va a bailar conocí una lindadera Que tiene bonito cuerpo y de mirada risueña Me dijo bailas conmigo, no tengo con quien bailar De inmediato respondí, yo te voy a acompañar La música comenzó, todos nos hicieron ruedas Toda la gente decía, miren como se menea La música comenzó, todos nos hicieron ruedas Toda la gente decía, miren como se menea Baila, baila hermosanera Contigo quiero bailar Mueve, mueve las caderas Como no sabes menear Baila, baila hermosanera Contigo quiero bailar Mueve, mueve las caderas Como no sabes menear Si algún día me encuentro lejos y no alcanzo a regresar Te pido cariño mío que cumplas mi voluntad Si algún día me encuentro lejos y no alcanzo a regresar Te pido cariño mío que cumplas mi voluntad En mi tierra quiero estar descansando eternamente Junto a los que ya partieron y que espera muy fielmente En mi tierra quiero estar descansando eternamente Junto a los que ya partieron y que espera muy fielmente Que fortuna fue nacer en esta región dichosa Rodeado de gente humilde y de gran riqueza en alma Que fortuna fue nacer en esta región dichosa Rodeado de gente humilde y de gran riqueza en alma En mi tierra quiero estar descansando eternamente Junto a los que ya partieron y que espera muy fielmente En mi tierra quiero estar descansando eternamente En mi tierra quiero estar descansando eternamente Junto a los que ya partieron y que espera muy fielmente Como el campo más florido con mujeres tan hermosas Mis cintitas, mis negritas y mis alegres mestizas Como el campo más florido con mujeres tan hermosas Como el campo más florido con mujeres tan hermosas Mis cintitas, mis negritas y mis alegres mestizas En mi tierra quiero estar descansando eternamente Junto a los que ya partieron y que espera muy fielmente En mi tierra quiero estar descansando eternamente Junto a los que ya partieron y que espera muy fielmente Solterito, solterito, soltero me ando paseando Ando buscando una polla, una polla ando buscando Solterito, solterito, soltero me ando paseando Ando buscando una polla, una polla ando buscando Para que afile mi escuela porque ya estás sazonando Para que afile mi escuela porque ya estás sazonando Y así la goza el amigo Rodrigo Gómez Yo soy un pollo de rancho, yo canto en los gallineros Percibiendo las pollitas me gusta ser el primero Yo soy un pollo de rancho, yo canto en los gallineros Percibiendo las pollitas me gusta ser el primero No desprecian las gallinas, su sazón sabe más bueno No desprecian las gallinas, su sazón sabe más bueno Enviamos un saludo afectuoso a la amiga Celia Cruz Y para su esposo Selvin Ramírez ¡Zapatea de Selvin! ¡Y venga el sabor! ¡Angelés de Santiago! 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 Permiso pido primero, para empezar a cantar La historia que ahora les traigo Y que voy a relatar De un hombre joven y entero ¿Quién se lo iba a imaginar? A fines del dos mil siete Entrando en dos mil ocho Y lo sabe mucha gente Porque esto fue muy inventado Murió Ismael Hernández Siempre será recordado Siempre solía decir A sus amigos y hermanos Muy joven voy a morir Eso ya está destinado Así que no hay que sufrir Cuando me estén sepultando Al ser un hombre maduro Quiso formar su familia Teniendo a su primer hijo Con la que fuera su amada Y por causas del destino Ella un día se marchara Con el paso de los días Él encontró otro querer Con quien formó nueva vida Tres hijos volvió a tener Pero en el alma una herida Que no podía contener Veintinueve de diciembre Veintinueve de diciembre Al estar él en su casa Llevaron hasta sus manos Un recado que citaba Mañana verás a tu hijo Sin saber que le acecheaba Al día siguiente llegó Seis y media de la tarde No pudo ver a su niño Sería por su mala suerte Y al retomar su camino Lo eirieron cobardemente Y este corrido Va dedicado Especialmente para la familia Hernández Quiroz En San Juan Colorado Andrés de Santiago Música Cuando él iba caminando El otro ya se encontraba Escondido entre las sombras Solo aguardó a que pasara Así y sin mediar palabra Pudo apoyarlo por la espalda Música Todavía metió las manos Pero fuerza le faltó Buscando quien lo auxiliara Él solamente corrió Cerca de doscientos metros A una barranca cayó Música Lo trasladaron urgente A Pinotepa Nacional Hasta el hospital del Carmen Su padre lo acompañaba También la madre de su hijo Rogando a Dios se salvará Música En sus últimas palabras Él solamente pidió Si un día mi hijo pregunta Y de mi vida que pasó Que busque a mi buen hermano A su tío Marcelino Música Treinta y uno de diciembre A las tres de la mañana Murió el buen Ismael A causa de aquella herida Lo llevaron a su pueblo Al barrio de San Miguel Música El día primero de enero Casi un millar de personas Acompañaron del cuerpo Hasta su última morada Aquel año dos mil ocho Le despidió su familia Música Ya con esta me despido Pueblo San Juan Colorado Ya les canta este corrido A sus amigos y hermanos Ismael Hernández Quiroz Ahora se encuentra con Dios Música 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 Marisela de mi vida Yo a ti te quiero Verdad de Dios Te ruego que tú me quieras Para estar siempre juntos los dos Y han pasado muchos años Y yo te sigo queriendo igual Música Porque un amor que se quiere Y uno tan fácil Se puede olvidar Música Marisela yo te quiero Tú me puedes comprender Música Porque un hombre Porque un hombre no es un hombre Si no está siempre Con una mujer Yo te prometo quererte Por toda una eternidad Música Mientras que yo tenga vida Y tenga fuerzas Y tenga fuerzas Pa' poderte amar Música Música Mientras que yo tenga vida Siempre te estaré adorando Música Mientras que yo tenga fuerzas Música Siempre te estaré cuidando Música Y cuando ya no estés a mi lado Música Aún así Te seguiré amando Música Quiero Quiero Hablar contigo Como un amigo Música Decirte Todas mis cosas Como una esposa Música Quiero Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero Que seas Para mi Mi amiga Mi esposa Y mi amante Música Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero Quiero Que seas Para mi Mi amiga Mi esposa Y mi amante Música Ángeles De Santiago Música Cuando mi cariño Llegue hasta tu puerta Déjalo pasar Música Ven Dale el consuelo De besar tu boca Una noche más Dime que me quieres Música Vuelveme a besar Música Y al calor de un beso Tus ojos traviesos Me verán llorar Música Y sin los jardines De tu pensamiento De tu pensamiento Florece un rosa Música Y al triste recuerdo De la noche aquella Quieres retornar Música Cuanto mi cariño Música Te van a buscar Música Música Yo estaré contigo Para darte abrigo Y quererte más Música 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 Música